Me apasiona la industria de bienes raíces y ayudar a otros a alcanzar sus objetivos. Mi prioridad es crear valor para mis clientes, mejorando sus experiencias, utilizando poderosa data para identificar las mejores oportunidades de compra y venta del mercado. Con tanta información y herramientas en el mercado actualmente, el valor que buscan los consumidores de sus agentes inmobiliarios ha venido cambiando. Hoy en día, la gran diferenciación está en lograr proporcionar un servicio de asesoría integrada que simplifique la información y los procesos para tomar decisiones acertadas según las necesidades específicas de cada cliente. Al trabajar conmigo, cuentas siempre con ese compromiso. Combinamos tecnología innovadora con la consultoría de excelentes profesionales para generarte la mejor experiencia de real estate que existe en el mundo. Estoy lista para acompañarte en tu próxima transacción.